Hola, ¿cómo están? Otra vez Este video Hace tiempo que lo quería hacer Pero no tenía tiempo ¿Ya? Y lo otro es que Yo decía que iba a ser como un video muy largo Porque son demasiadas cosas las que le tengo que mostrar Así que traté de reducir lo más posible Quizá, no sé, después va a hacer otro video Y mostrarle otras cosas que me han gustado Y así ir viendo Ya el problema es que no tengo mucho tiempo Pero bueno Este video tiene relación con los productos Que obviamente volvería a comprar de natura Que me encantaron Y que no sé si no podría vivir sin ellos Pero me hacen mi vida más feliz ¿Ya? Así que se los voy a mostrar Bueno, en primer lugar Les voy a mostrar Obviamente Mi cremita de Tucumá Que es un activo Que ayuda a Activar el ácido hialurónico Que tenemos en la piel Recomendado para pieles Más maduras Para pieles ya con Con un carrete Un carrete bien No sé si bien Pero ya con una piel ya más Más vivida ya Es un activo Super Bondadoso ¿Por qué? Porque Protege la piel Y hace que la piel Se regenere Ayuda a combatir Los signos de la edad Que eso es buenísimo Para Las que tienen Más de 30 quizá Y aparte de que La crema es deliciosa Ya Es 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 súper espesita Ahí me apliqué un poquito Y si ven No se mueve Es súper espesa No tanto como una manteca Pero es espesita Y Se absorbe Súper bien Y te deja la piel Perfumada Y también Súper suave E hidratada Ya Se siente como una agüita Como que se deshace Así que a mí me encanta La de castaña También me gusta Pero prefiero la de tucumá Por el tema del activo Ya Así que Es una crema Que sí o sí Voy a seguir comprando Y me voy a seguir aplicando Y ojalá No lo saquen De catálogo Ya Por otro lado También Las cremitas De todo día Que esta yo Le puse De tucumá Pero Pero Ignoren eso Son las de todo día No tengo otro envase Para mostrarlo Porque todos los demás Los tengo en mi local Pero Estas cremitas También son Maravillosas Tienen una textura Un poquito más líquida Pero Cumplen Totalmente Lo que prometen Hidratar la piel Perfumarla Y dar esa sensación De De suavidad De hidratación Etcétera Ya Todas tienen Los mismos Componentes Solamente Variando El aroma Ya Y mi favorito Es el de Avellana Casis El Mora roja Jabuticaba También me gusta Mucho Ya Así que también No puede faltar En el baño En la pieza De mi hijo Hay también Pero No se la quiero ir a sacar Pero Esta es la que estaba usando Yo Que se me acabó Hace poquito Y la rellené Con de tucumá Y obviamente Como la de tucumá Es más espesa No sale Así que estoy sacando Con el dedito De a poquito Y Y Comprar otra Ya Así que eso Lo otro Que también He estado probando Ahora no Porque ahora Estamos en verano Igual Igual es como Como que siento Que este aroma No No sé No Como que no sé Pero si Cuando los días Que hace frío Para el invierno Sobre todo Encuentro Que este producto Que es un trifásico De la línea De Andiroba O del aroma Que a ustedes Les guste Encuentro Que es un muy buen Producto ¿Por qué? Porque es Yo siempre Me voy Por los Por los productos Por el aroma Y encuentro Que El aroma De este producto Es maravilloso 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 Este producto Yo me lo aplico No me lo aplico En la ducha Porque yo A mí me gusta Salir Bañarme rápido Así como Salir rápido De la ducha No me lo aplico En la ducha Me lo aplico Cuando me estoy Secando Ahí me lo aplico ¿Ya? Para quedar Perfumadita Sobre todo Cuando hace frío Y como que No me quiero Encremar tanto Me aplico Este producto Sobre todo En las partes De los codos ¿Ya? Ahí me aplico Este producto Porque hace que Ande más Perfumada Y más Hidratada ¿Ya? Así que también Lo volvería a comprar A ver ¿Qué más? Bueno De frescores Mis favoritos Favoritos Son Estos dos ¿Ya? Acá tengo El de Patakiera Que es un aroma Floral A mí por lo general No me gustan mucho Los aromas florales Pero este Me encantó Encuentro que Es súper fresquito Rico Es maravilloso Es fresquito Juvenil Es delicioso Es muy rico A mí me agradó Demasiado El aroma De patakiera ¿Ya? Si quieren un floral Seguro Les va a gustar El de patakiera ¿Ya? Así que Es delicioso Y Yo lo uso mucho En días con sol Cuando hace calor Encuentro que es súper Fresquito para aplicárselo ¿Ya? Y mi favorito Indiscutido Es el frescor De castaña Es un aroma Exquisito Es un aroma Que Yo lo puedo usar En invierno Verano Otoño En cualquier época Del año Es un aroma Pero Delicioso Yo quiero Oler para siempre De De castaña Quiero que este aroma Siempre esté En mi vida ¿Ya? Así que Fan Pero absoluto Del frescor De castaña Tengo ahí Los repuestos Guardados Tengo También más frescores Por si se me acaban Así que Este Este no puede faltar ¿Ya? Para mí Mi favorito Junto con el De patakiera ¿Ya? De la línea De la línea De Echos El aroma Que más me ha gustado Hasta el momento Es el Flor Dolua ¿Ya? Este es un aroma Que encuentro Que es muy delicado Atalcado Fresco Como que huele Limpio ¿Ya? También es un aroma Como súper inusual Es bien rico ¿Ya? Así que También De toda la línea Echo De sus Colonias Esta Es mi favorita ¿Ya? Así que El Flor Dolua Es exquisito El aroma ¿Qué tengo por acá? También También Tengo Ah De los Body Splash De todo día Les puedo decir Que estos dos Son mis favoritos ¿Ya? O sea Esto No pueden faltar En mi En mi closet ¿Ya? Es Es El primero De mora roja De jabuticaba Que es un aroma Exquisito A mi Este Este Body Splash Me huele Como Como olor A muñeca Nueva Como cuando uno Era chico Y le regalaban Una muñeca De goma Ese mismo olor Le encuentro Muy parecido A este Body Splash Ya es dulcecito Es rico Como un aroma tierno Es muy Es muy rico Como que huele Como que Entre chicle Y a goma De muñeca No sé Muy Como muy Encuentro que es demasiado tierno Este aroma Y es muy rico Y El otro Que a mi me fascina Me encanta Es Mi favorito De avellana Y casis ¿Ya? Es demasiado rico Este aroma Sale pocas veces En catálogo Pero Cuando sale Yo compro Y Y no lo quiero vender De hecho Creo que De esto Cuando sale Creo que salió el año pasado Para el día de la mamá Salió como Kit De regalo Creo que yo compré Como tres Habré comprado Tres Kit Y O tres o cuatro No me acuerdo Pero era como El kit más caro Y Yo pude comprar No sé si cuatro O tres Por ahí Pero Me los dejé todos Para mi Los body splash Creo que vendí uno Pero lo otro Lo escondí Me los traje Para la casa Porque no los quiero vender Porque no sé Cuando van a volver A salir en catálogo Así que Este es mi favorito ¿Ya? También cuando lo uso Me encanta Le siento Que me dura mucho Este aroma Queda impregnado En la ropa De verdad Que es un aroma Muy, muy, muy rico ¿Ya? Así que Mi favorito Pero absolutamente Junto con el De mora roja Y jabuticada Lo otro Que también Me encanta Me fascina Ando trayendo Uno en el En el Cosmetiquero Otro está En el baño Otro lo tengo Acá en el velador Otro está ahí En el En el Clóset En el clóset Tengo como dos Tengo ahí Repartido En todas mis mochilas Tengo uno Son Obviamente Las Cremitas De todo Día Ya Ahí están Las Cremitas De manos O pulpas De manos De todo Día Son Pero Maravillosas No pueden Faltar En ninguna Parte Ya Para andarla Trayendo uno O para Convidar Incluso También Esto es Venta Segura Así que Si ustedes Quieren Enganchar Con algún Producto Pero Inmediatamente A la segura Con las Pulpas Ya Infaltable El otro Producto Que También Me gusta Mucho Pero Trato De no Usarlo O No lo Uso Mejor Dicho Solamente Lo Tengo Como Para Olerlo Es Este Producto Likes De humor Ya La verdad Es que Yo jamás Lo he visto En catálogo Desde que Vendo Natura Jamás Lo he visto En catálogo Si lo veo Obviamente Lo voy a Comprar Pero Este Yo lo Heredé De mi Mamá Ya Lo heredé De mi Mamá Así que Lo tengo Ahí Guardado Pero Como Hueso De Santo Porque Huele A ella Huele Tiene El aroma Del Perfume Mezclado Con Se van A reír Ustedes Pero Tiene Una mezcla Entre Perfume Y cigarro Porque Ella fumaba Mucho Entonces Tiene como Esa mezcla De aroma Que no es Desagradable Pero Me recuerda A ella Así que Ahí está Likes De humor Y si Y si Alguna Ve Lo sale De nuevo En catálogo Obviamente Lo voy A comprar Obviamente Porque El aroma Es delicioso Es muy Rico Bueno Lo otro Que también Es un Recuerdo De mi Madre Ya Es el Ilia Secreto Ya Este También Casi Casi Nunca Lo ocupo Solamente Lo Lo huelo Pero También Es un Aroma Muy Rico Es muy Rico Lo que Si hay Que tener Cuidado Al usarlo Porque Es un Aroma Bien Invasivo Es bien Fuerte Es bien Potente Ya Como Para la noche Para días Que hace Frío Quizás Ya Porque Es bien Bien Potente El aroma Pero Es delicioso Muy Rico Ya Así Que Este Ilia También De mis Favoritos Este No Lo voy A ocupar Obviamente Este Se queda De Recuerdo Para Siempre Pero Si Viene En Oferta Es Seguro Que Lo Voy A Comprar Ya Sea Para Venta O Para Aplicarme Yo Bueno Otro Producto Que Lo estoy Probando Ahora De hace De hace Poco De hace Un par De semanas Pero Me ha Encantado Me ha Encantado Me ha Encantado Es Este Que es El Protector De Cabello Expuestos Al sol Ya Este Es un Spray Que uno Se echa Antes de salir A la calle Y Tiene Como el Mismo Efecto De un Protector Solar Que uno Se aplica En la piel Solamente Que Te cuida El cabello Y Me ha Gustado Mucho Porque Aparte De estar Cuidando Mi cabello Como que Me quita El frizz Del cabello Y Lo otro Que facilita Pero Que no se Imagina Lo que facilita Para Peinar El cabello Yo se lo Aplico A mi Hija Pequeña Porque Ella Es Muy De Sensible Del pelo Que no le Gusta Que le Apeinen Porque Le duele Le tira Y Este Producto Yo Le echo Un par De rociar Y la peino Y se le Desenreda El pelo Pero Inmediatamente Ya Así que Me gusta Demasiado Este producto Así que Esperar A que Ojalá Lo tiren En oferta De nuevo Para poder Estoquearme Para el resto Del año Porque Muy Muy Bueno Ya Y aparte De que No está Cuidando El cabello Del sol O sea Lo tienen Que usar Si o Si Ya Eh Bueno El otro Producto Que también Me encanta Lo ocupo Todos los días Y ves Que paso Por mi closet Me he hecho Me aplico Es Mi manteca De ucuba Ya Que Es pero Deliciosa Es maravillosa 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 Ya Es Esperemos Un segundo Ya Como les estaba Diciendo La manteca De ucuba O sea Yo ves Que paso Por mi closet La agarro Y me aplico Ya Y donde Me la aplico En zonas Que yo sienta Que estén Más resecas De lo normal Ya Como por ejemplo Los codos Igual yo me aplique En la mañana Pero si se fijan Por lo general Esta zona De los codos Siempre está Como reseco Y se ve Como bien Feito Cuando está Resseco Ya Y si se fijan Mi codo Está gordo Obviamente Porque yo soy gorda Pero Pero mi codo Pero mi codo Está Pero Increíblemente Está Se ve Se ve Normal Un codo Normal Sano Hidratado Y yo ves Que paso Me aplico En los codos Sobre todo Sobre todo En esta parte Donde más Se siente Así como Resequedad Ya Y de verdad Que este producto Me ha solucionado Pero Pero muchísimo El tema De la resequedad También me lo aplico En los tatuajes Para que se vean Más bonitos Más brillosos Más Así como Casi como Que si estuviesen Recién hecho También me lo aplico Ya Y en cualquier zona Donde yo encuentre Que esté Más reseco De lo normal Me lo voy aplicando Ahí Y es un producto Con una textura Exquisita Si tienes la piel Seca Pero te lo Recomiendo Pero al 100% Ya tiene una textura Demasiado Rica Es súper fácil De aplicar Hay algunas personas Que dicen Que es difícil La aplicación No, no Para nada Yo encuentro Que Miren Yo me aplico Y Se esparce Pero Inmediatamente Y se hace Como que Se deshace Como que Es como que Se deshace En un agüita Hidratante Ya Esa es la sensación Que a mí me da De Cuando me aplico La La manteca Ya Es pero Maravillosa Ya Viene en un formato De 200 gramos Y es Súper 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 Espesa Como una manteca Ya Muy 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 atinado El nombre Porque de verdad Que es demasiado Espesa Pero es Exquisita 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 Ya Bueno Y por último Y por último El Producto estrella De natura Son Obviamente Los Jabones Y a mí me gustan Las dos versiones Ya sean En formato Jabón en barra O en formato líquido Cualquiera de los dos formatos El jabón es maravilloso Ya Jabón líquido Es Espeso El jabón No es un jabón Que tú te lo vayas a aplicar Y se te cae como la mitad Al lavamanos Porque es demasiado líquido Te parece agua No Este jabón Es Es súper espeso Ya Por lo tanto Tú te aplicas una gotita Todos dicen Ya Pero es que es más caro Vale como 5 lucas Un envaso Quizás más Sí Está bien Pero Si tú te das cuenta Vaya a ahorrar muchísimo Y yo Lo he comprobado Porque yo antes Compraba de estos Jabones De bolsa De litro Y me duraba un mes Si es que ¿Por qué? Porque uno se echaba Y se echaba Y se echaba ¿Por qué? Porque uno Tenía que echar Demasiada cantidad Para que hiciera El efecto De lavar O de espuma Etcétera En cambio Este Es súper espeso Es muy espeso El jabón Si se fijan Es súper espeso Es como Tipo gel Entonces tú te aplicas Una gota de jabón Una gota Y con esa gota Tú te lavás perfectamente Las manos Súper bien Y te quedan Súper rico aroma Súper aromático El jabón Tú te lavas Y queda pasado A jabón Pero un aroma Exquisito Te lavas Te lavas súper bien Cualquier parte Del cuerpo Que tú quieras Lavar Hace mucha espuma O sea En resumidas Cuenta Tú vas Claro En un jabón Normal Vaya Obtener más cantidad Pero al final Es lo mismo Porque aquí Vas a gastar menos Porque el jabón Es más espeso Con una pura gota Ya te podís lavar Y lo otro Que vaya a quedar Pero perfumadísima O perfumadísimo Ya Así que yo A mí me encanta Yo lo uso Para bañarme Para lavarme las manos Lo tengo ahí En el Baño También me compro De estas cositas Que se ponen En las En las carteras De esta De estas cositas También lo ando trayendo Con jabón Todo día Aquí este De Avellana Casis Ya Lo ando trayendo En todos mis bolsos ¿Por qué? Porque Buenísimo Y me dura Me dura mucho 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 Así que Pero absolutamente Recomendado ¿Ya? Y el jabón En barra También O sea Un producto Que también Supera Otros jabones Los supera Pero ampliamente ¿Por qué? Porque no se deshacen Son Pero Demasiado Aromático Muy aromático Tú dejas Uno de estos En el baño Y se te pasa A jabón Como le dije No se deshacen Aunque tú Lo dejí En una tineta Con agua El jabón No se va a deshacer Quizás Se sienta Como más 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 jabonoso Por encima Pero no se te va a romper El jabón No se va a deshacer Ya también Dura muchísimo Dura Como tres veces Más que un jabón Normal Que vaya a comprar En un supermercado Y el aroma Es pero Vaya a quedar Pero perfumadísimo Con un jabón De estos Así que también Claro Valen más caro Que los jabones Que podéis comprar En cualquier parte Pero Vas a obtener Mucho más Mucho más Así que Son Mi producto estrella O sea Yo Nunca más Te compro Un jabón De otro lado Nunca más Yo Para siempre Con los jabones De todo día Ya Que no No podría Vivir sin ellos Ya Mi producto Estrella Así que eso Eso han sido Mis productos Favoritos Eh Desde que Estoy trabajando Con Natura Espero poder Probar Muchos Otros productos Más Ojalá También tener Tiempo Para hacerle Otros videitos Más Y irle Mostrando Productos Y sus Beneficios Comprobados Por mí Obviamente Eh Y eso Pues cuéntenme Si Algo de lo que Les mostré También les gusta O no les gusta Déjenme sus Comentarios Dejen ahí Eh Su like Si es que le gustó El video Si es que le gustó Este contenido Y Y nada Pues Que estén muy bien Nos vemos En otro video Y Eso Comentenme ahí Que le Que opinan ustedes Ya Que estén muy bien Nos vemos Chau chau